Buenas tardes, bienvenidos a este videochat. Nos pueden seguir en los sitios oficiales de ARENA, página web www.arena.org.sv, en Facebook ARENA Oficial y en Twitter arroba ARENA Oficial. Esta tarde en primer lugar quiero agradecerle ARENA 3.0 por haberme permitido estar hablando con ustedes. Vamos a hablar sobre el involucramiento de los jóvenes en la realidad nacional. Hola, primero mi nombre es Salvador Muñoz, soy candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, tengo 34 años de edad. He sido en mi juventud parte de clubes de servicio, por lo cual uno de los principios básicos en mi vida es que el político debe servir y no ser servido. Me he involucrado en estos momentos en la realidad nacional. Creo que es muy importante que la juventud se involucre, que dé su punto de vista y trabaje para ello. Soy un amante de las libertades, la libertad individual y mi Departamento de la Libertad. He puesto mi confianza en ustedes, en todos los salvadoreños, en que todo va a salir muy bien y que vamos encaminados hacia lograr una gran victoria, este 11 de marzo. Vale la pena mencionar que esta campaña tiene que ser muy diferente a todas. Alianza Republicana Nacionalista es un partido que te da la oportunidad de votar por cara, por primera vez es un momento histórico en nuestro país, es un momento histórico en la vida electoral del país, una experiencia nueva para todos y más ahora que tenemos tantos jóvenes que por primera vez van a votar. Es muy importante que ellos conozcan qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando en el país y hacia dónde vamos. Estas realidades son sumamente importantes. Por ello, es que vale la pena mencionar que en ARENA estamos sufriendo una renovación. Más del 45% de sus candidatos son personas que nunca han estado en política y son jóvenes. En el Departamento de la Libertad el 46% es juventud, entre 18 y 29 años. Así que en las manos de todos está el futuro de nuestro país. Han habido en estas semanas un sinfín de problemas electorales, con la pinta, con la pega, que obviamente la pinta está normada y restringida, sin embargo la pega no. Y por eso es muy importante que los jóvenes aprendamos y la población en general a que esto no es algo que debe de seguirse utilizando. Creemos que es muy importante que cuidemos nuestras ciudades, que cuidemos nuestro país, nuestro país es nuestra casa y por ello nuestra casa no la mantenemos sucia. Y por ello queremos que todo vaya saliendo como todo se merece, como una verdadera campaña de altura en la que el alianza republicana nacionalista está dando la oportunidad para que ustedes puedan votar por nosotros. En la juventud, alianza republicana nacionalista en sus propuestas legislativas tiene muchas, las cuales les puedo mencionar el empleo joven, que es una de las propuestas legislativas que llevamos para esta campaña, donde el empleo joven dará las oportunidades a todas las personas que están buscando una pasantía, es decir, poder estudiar y poder obtener una pasantía remunerada por medio de incentivos fiscales a las empresas. Razón por la cual creo que también es muy importante que los jóvenes conozcan que existen esas oportunidades. Los empresarios están abiertos, han escuchado, hay programas, hay incentivos en los cuales estamos buscando capacitar a toda la juventud, capacitar a que puedan formar un currículum, que puedan tener una buena entrevista de trabajo, que sepan cómo desenvolverse, que sepan cómo prepararse, que sepan cómo poder salir adelante con todo. Vamos a pasar en estos momentos a poder escucharlos a ustedes con algunas preguntas, así que en estos momentos estoy abierto a que me puedan preguntar lo que ustedes mejor crean. Me dicen, ¿por qué decidió involucrarse en política, señor Muñoz? ¿Por qué decidió involucrarme en política? Es muy fácil. El país necesita de gente que de verdad esté entregada a él, que busque el poder sacar adelante todas las necesidades que hay. Tenemos una realidad nacional peor a la que teníamos en los momentos de guerra. En los momentos de guerra yo estaba muy pequeño, sin embargo recuerdo que veníamos en una situación bastante dura, pero creo que la realidad es que estamos en estos momentos, donde obviamente es insostenible económicamente nuestra vida, donde no tenemos seguridades, donde los homicidios están a la orden del día, donde no hay garantías para los empresarios, para inversión, donde realmente nuestro país necesita que haya un rescate y ese rescate depende básicamente de todos nosotros. Ese involucramiento es primordial. Por eso decidí, porque yo creo que soy una persona que puede dedicarse a ello. Obviamente no es un esfuerzo individual, depende de la unión de todos, de un grupo de legisladores con un balance necesario en la Asamblea Legislativa para que no exista un poder total. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con el apoyo de todos ustedes, para poder revertir todo lo que ha sucedido, que vuelva el gas al precio normal, no con el famoso subsidio que beneficia a algunos pocos, que al final está mal repartido. ¿Por qué? Porque hay personas que reciben el famoso tambito en su recibo de luz y realmente no lo necesitan. Y muchas personas que si lo necesitan no lo tienen y están pagando 16 dólares por el tambor de gas. Y así puedo mencionarles muchas más de las cosas que están pasando, como el incremento de un 75% de la electricidad y el agua, ni mencionarlo. Vamos a otra pregunta. ¿Qué opina de la mentalidad tan materialista en algunos jóvenes? ¿Cree que la falta de valores viene de la niñez o es un comportamiento aprendido posteriormente? Creo que se combina realmente, pero si los valores son sumamente importantes, a veces en la familia se olvida y los padres con la vida tan ajetreada que estamos teniendo y con tantos problemas que se están dando, dejan toda la labor a las escuelas. Y en las escuelas ahorita lastimosamente no existe una cátedra de moral, urbanidad y cívica. Dentro de nuestras propuestas legislativas está la inclusión de estas cátedras. Cátedras que van a servir para que la niñez empiece a enfocarse en lo que definitivamente es los valores. Los valores son básicos, los valores son primordiales para que como salvadoreños nos forjemos en una sociedad con libertad y enfocados a lo que todos buscamos, respeto mutuo. Ese respeto mutuo se logra también apoyado por la familia, por los padres, por todos nuestros padres y los que somos padres y los que no somos padres. También tenemos que apoyar a nuestros hijos. Por eso creo que sí es muy importante de que esa tendencia violenta de la juventud vaya cambiando poco a poco y ni sea de la niñez. Y también el camino, ¿por qué? Porque hay malas influencias, porque no hay lugares de esparcimiento, porque la seguridad no está como debería de estar. Esta propuesta de mi primer empleo va a depender de la experiencia del joven. Realmente no. Lo más importante es eso, que es una pasantía para jóvenes que nunca han estado empleados. Muy al contrario. Esto les va a servir para poder ir creciendo en su vida laboral. Obviamente todos hemos estado en la situación de que hemos aplicado a muchos empleos y no hemos sido tomados en cuenta por esa falta de experiencia, por esa falta incluso de recursos académicos. La propuesta de mi primer empleo te permite seguir estudiando, seguir cultivándote académicamente para que puedas ser competitivo ante la sociedad y a la vez adquieras experiencia. Esa experiencia que obviamente por ser una pasantía en la cual no trabajarás normalmente las 44 horas semanales, sino que tendrás un horario en el que te permite estudiar y también así las empresas, como lo mencioné antes, tengan incentivos fiscales para que sea atractivo para ellos poder contratar a la juventud. Eso va a permitir que seamos a la larga mucho más productivos y así, al ser productivos y calificados académicamente, tengamos un mejor desarrollo en nuestra economía. 4. Yo veo el cambio en el subsidio como un robo. ¿Cómo es que van a devolver al subsidio? ¿Puedo explicarlo? La verdad es que el cambio en el subsidio ha generado incluso 11 millones de dólares más de lo que se tenía presupuestado por parte de este gobierno, por parte del Ejecutivo. ¿Por qué es un robo? ¿Por qué se puede ver como un robo? Porque obviamente, como les he explicado anteriormente, el subsidio se puede devolver. Para eso necesitamos que existan más diputados y diputadas de arena en la Asamblea Legislativa para que exista un balance. ¿Cómo se va a volver a eso? Obviamente el país está tan desbalanceado, el presupuesto de nación ha estado en unas proporciones que realmente no son lógicas, que tarde o temprano el Ejecutivo va a necesitar seguirse endeudando. Y para poder aprobar estos préstamos, ¿cómo la fracción de arena lo va a hacer? Ok, señores, perfecto, ustedes necesitan estos préstamos y tenemos que apoyarlos. Pero ¿por qué no volvemos al subsidio original donde toda la gente contaba con 5 dólares con 10 centavos para obtener un tambo de gas y no 16 dólares como en estos momentos? A eso vamos a llegar. Pero sí, para poder llegar a eso necesitamos más diputados y diputadas de arena de Alianza Republicana Nacionalista porque de lo contrario va a ser muy difícil con una fracción como la tenemos de hombres valientes y mujeres valientes que no se dejaron amedrentar ante las situaciones, ante las... Bueno, ustedes, ¿qué más? ¿Qué más? Que ustedes saben cómo fue la situación. Y siguen ahí. Y han sido 18 personas que han luchado por el país y se han opuesto y han logrado buscar un balance. Así que creo que podemos llegar nuevamente al subsidio del gas con el apoyo de todos ustedes. Mire, Salvador, se oyen muchas de las propuestas de empleo para jóvenes, pero no las entiendo, me las puede explicar. Era lo que les explicaba o les mencionaba, mejor dicho, antes. Obviamente para poder tener estas opciones necesitamos también tener un currículum en buenas condiciones, oportunidades laborales concretas. Nosotros al presentar un currículum bien estructurado, al saber cómo nos vamos a presentar ante un empleador, al poder dar las herramientas específicas para una entrevista. Así vamos a poder ofrecer ese mi primer empleo. El empleo joven implica en eso. Incluso hay empresas que se interesan en apoyar a la juventud. Pero hasta este momento, obviamente han habido propuestas de ley de diferentes partidos políticos para este empleo joven. Pero no ha sido enfocado o no se le ha dado la profundidad necesaria para que esto se dé. Nosotros como fracción nos comprometemos a que realmente se den todas las oportunidades, que se dé todo el marco legal necesario para que esto funcione. Y esto va a funcionar, obviamente, generando esos incentivos fiscales para las empresas, para que para ellos sea atractivo emplear jóvenes, ya sean jóvenes con experiencia o sin experiencia. Obviamente nos enfocamos a que sean sin experiencia para que tengan el crecimiento que esperamos. ¿Cree usted que esta campaña ha sido novedosa a nivel de marketing y propuestas? Creo firmemente que Alianza Republicana Nacionalista tiene propuestas claras legislativas, con las cuales pretende defenderte y espera defenderte y espera hacer un mejor país. En el aspecto de marketing, creo que cada vez tenemos que ir innovando. Recordemos que esta es una elección nueva, como le decía. Es trascendental e histórica. A nivel de marketing podemos ir mejorando cada vez. Como primer experimento, llamémoslo así, creo que ha estado bastante interesante. Pero ha estado bastante interesante desde el punto de vista en que tenemos un abanico de opciones. Un abanico de opciones de personas calificadas, trabajadoras, nuestros diputados que ya están en la asamblea, que tienen la experiencia necesaria. Y en base a eso muchas personas pueden entender que hay saturación de imágenes. Pero es simplemente para que sepan que en ARENA, el diputado que sea electo por ustedes tiene la responsabilidad con cada nombre y apellido a responder a sus demandas. Y a responder a sus necesidades. Mire Salvador, ¿y cuáles de las propuestas de ARENA son aplicables en la libertad? Todas. Realmente todas las propuestas de ARENA son aplicadas a la libertad. En las diferentes visitas que hemos hecho, en los casa por casa, en las visitas a los 22 municipios del departamento. La generalidad es que la gente está preocupada por la seguridad, está preocupada por el desempleo, está preocupada por el alto costo de la vida. Y las propuestas legislativas de ARENA se enfocan básicamente a poder sacar adelante toda esta situación. Toda esta mala la situación que nos envuelve tanto. Aparte de eso también, en la libertad hay muchos polos de desarrollo. Es un departamento que tiene todo en especial. Tiene montaña, tiene mar, tiene comercio, tiene a la población mayor calificada académicamente. Por ello demandan más y por ello se tiene que entregar mucho más por ellos. No con esto quiero decir que en los demás departamentos no existan personas calificadas académicamente. Pero el polo de desarrollo y el crecimiento poblacional se está dando en estos momentos en la libertad. Por esa razón incluso la libertad ha pasado de tener ocho escaños como para diputados a pasar a diez en estos momentos. ¿Cuáles son los problemas más graves para usted en la libertad? En la libertad los problemas más graves como se los mencionaba son la inseguridad, la falta de empleo y el alto costo de la vida. Sin embargo, estuve reunido con muchas personas los cuales hablan de que están muy preocupados por las pymes. Las pymes son las pequeñas empresas las cuales no tienen una normativa legal para poderse desarrollar. En la libertad hay operadores turísticos que les interesa desarrollarse ya que cuentan con diferentes opciones para poderlo hacer. El día ayer precisamente platicando con estas personas me decían que ellos pueden desarrollar rutas muy interesantes que pueden iniciar incluso en el volcán, almuerzo en el puerto, cierre en lugares turísticos, etc. O sea, podemos hacer un sinfín de cosas. Entonces dentro de esto, dentro del marco las pymes son muy importantes para poderlas desarrollar y con una bancada grande dentro de la asamblea podemos normar y podemos apoyar a toda esta gente que son emprendedores, que llegan con proyectos y que existen diferentes entidades y asociaciones de pymes para apoyarlos. Nosotros como bancada vamos a apoyar para que estas leyes se den y que podamos desarrollar porque obviamente a mayor empleo, mayor oportunidades. Entonces tras eso vamos. ¿Qué palabras de aliento y ánimo me pueden dar a mí que estoy pensando participar en la política? Todas. La política de verdad que es parte del involucramiento de la realidad nacional, como lo decía. ¿Qué palabras de ánimo pueden ser? Las palabras de ánimo son que hay que luchar por nuestro país, que tenemos que ser nacionalistas, que tenemos que saber que el azul, blanco azul de nuestra bandera es un total nacionalismo en el cual el involucramiento en el cual el nosotros poder sudar la camiseta, luchar, hacer el trabajo diario, desde la trinchera en este caso de la política como tú lo mencionas, es importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar desde afuera y decir estos hacen, estos no hacen, pero desde adentro se puede hacer un cambio. Obviamente como les he mencionado no es individual, es parte de un desarrollo en conjunto con el apoyo de toda la población. Por eso en estos momentos tenemos que ser más cercanos a ustedes, porque de lo contrario no vamos a poder desarrollar como se deben desarrollar las actividades y para poderles dar un beneficio. Si usted quiere que me lleve una imagen suya, ¿cómo la puede describir? Soy un joven luchador que ha venido de cero, que ha comenzado como todos trabajando difícil, ganando muy poco, pero poco a poco ha ido sobresaliendo, con las vicisitudes de la vida normales, nunca bajando la cabeza, muy al contrario, siempre sacando en alto. Siempre van a haber dificultades en la vida, pero tenemos que ser luchadores, tenemos que ser, tenemos que estar claros que la preparación es muy importante para podernos ir destacando en nuestra vida. Creo que me puedo definir como un luchador, como una persona con ganas y un nacionalista puro. ¿Qué pienso hacer en la libertad con el problema de las maras? ¿Qué tiene a la juventud esclava de la maldad? Las maras es un problema sumamente delicado, dentro del cual yo creo que todo inicia desde casa también. Ahorita en la grandeza que tenemos el problema, obviamente urge que el ejecutivo empiece a implementar planes de seguridad para resguardar a la población, porque en estos momentos lastimosamente incluso el que pone una demanda se siente amenazado, ya que puede ser expuesto incluso cara a cara con la persona que fue el agresor y definitivamente son parte de los vacíos de ley, son parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si uno tiene que estar seguro también no puede quedarse callado, pero también quiere garantizar la seguridad de su familia y la seguridad personal. ¿Cómo se puede manejar? Desde las escuelas, desde escuelas seguras, desde los valores como lo mencioné, moralidad, urbanidad, cívica, moral, urbanidad y cívica. La familia, la unión familiar, que Dios exista en cada una de las familias, porque también es muy importante la espiritualidad, ya que de eso depende, que formemos una sociedad como tal, obviamente nunca se va a erradicar por completo la maldad, pero tenemos que hacer algo e iniciar ya. Sería ahondar demasiado en el tema de muchas de las cosas que se tienen que hacer, pero a grandes rasgos eso podría decir. Explíqueme cómo se va a hacer a corto plazo específicamente con la delincuencia. Lo mismo que platicábamos, a corto plazo lastimosamente el Ejecutivo tiene en sus manos ahorita. Creemos que con los cambios que el Presidente ha hecho en estos momentos debería de haber una mejora. Sin embargo, lo vamos a ver en un par de meses. Yo considero que como Asamblea Legislativa tenemos que dar las garantías necesarias para que la seguridad se dé. ARENA ha propuesto desde hace mucho tiempo muchas iniciativas de ley con respecto a seguridad, las cuales no han sido tomadas en cuenta. Sin embargo, ahora mencionan de policía encubierta en los buses, de policías encubiertos en general, que esa propuesta de ley fue presentada por los diputados de ARENA hace mucho tiempo y hasta ahora están siendo tomadas en cuenta. Eso quiere decir que como partido, como Alianza Republicana Nacionalista tenemos opciones, tenemos opciones para ayudarte para poder salir adelante. Y eso depende, como les digo, de todos ustedes del involucramiento en general. Quiero agradecer nuevamente a ARENA 3.0 por esta oportunidad de poder expresarme ante ustedes. Quiero recordarles que este 11 de marzo necesitamos el balance necesario en la Asamblea Legislativa. Tienes la oportunidad de votar por cara. Tienes la oportunidad de cambiar la historia. Nuestros sitios oficiales son www.arena.org.sv, en Facebook Arena Oficial y en Twitter arroba Arena Oficial. Soy Salvador Muñoz, tu diputado por la libertad, vota por mí este 11 de marzo. Muchas gracias. 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 Gracias.